Dígale que está a su lado, conectate con tu raíz espiritual. Cantar es capítulo número 7, versículo número 2. El libro de Cantares es un libro que, por ejemplo, cuando se hizo el canon bíblico, se debatió bastante si incluirlo o no incluirlo. Bueno, un libro de un fuerte contenido erótico. Usted sabe, los que no conocen, son una colección de poemas donde un amado le canta a su amada y hay una ida y vuelta de palabras de amor. Es Salomón con una mujer llamada la Tsunamita. No sabemos el nombre, pero sabemos que declara. ¿Y qué nos sirve a nosotros? Que eso es una imagen de Cristo y la iglesia. Y lo que yo voy a leerle ahora es un piropo que le hace el Señor. ¿Cuántas alguna vez le dijeron un piropo? Los hombres no estamos acostumbrados a los piropos, ¿no es cierto? Las mujeres, bueno, algunas más, algunas menos, pero se debate ahora mucho si los piropos son lindos, son feos. No sé, pero la cuestión es que siempre lindo es recibir una buena palabra cuando dicen amén. Siempre es bueno que nos digan algo lindo. Dice así la palabra del Señor. Mire, este es el piropo que le dice el Señor. Yo quiero terminar esta reflexión que voy a traer esta noche explicando este piropo que el Señor le dice a usted. Yo no sé a muchos si se sentirán alabados cuando le hablan del pupo. ¿No es cierto? Porque el pupo depende también, quien lo contenga el pupo, el tamaño de ese pupo, la profundidad de ese pupo. Pero en la Biblia, mire, el ombligo nos habla de algo que vamos a tocar a continuación. Esto es lo que le dice el amado, lo que le dice el amado a la novia. Le dice lo siguiente, tu ombligo es una copa redonda, rebosante de buen vino, y tu vientre es un monte de trigo rodeado de azucenas. A nosotros no nos dice mucho, ¿no? Quizás algo no se ocurriría, ¿no? Decir, che, qué lindo pupo que tenés, la verdad que te pasaste el pupo que tenés. Imagínense, imagínense, imagínense un hombre, el pupo que tenés, qué cosa linda, ¿no? Pero mire, quiero hablarle acerca del ombligo, nos habla y nos recuerda algo. ¿Qué es lo que es el ombligo? Alguien le dijo, una cicatriz. Eso es lo que el ombligo, es una cicatriz que nos recuerda, ¿qué cosa? Que estuvimos conectados a un cordón umbilical donde nosotros teníamos una sustancia que nos daba vida. Estamos conectados. El bebé, cuando está dentro del vientre materno, está cómo se relaciona con su madre, básicamente a través del cordón umbilical. Por ahí vienen los nutrientes, el bebé hasta juega con el cordón, juega con el cordón siendo un poquito más grande, a veces los bebés se enroscan en el cordón, ¿verdad? Y juegan ellos con el cordón. Cuando nace, el cordón umbilical es cortado. Pero queda un recuerdo, dio conmigo un recuerdo. Y el recuerdo queda esa cicatriz. Esa cicatriz que nos habla de un pasado. De un pasado que muchas veces nosotros no recordamos o bien, en algunas vidas puede estar bien presente. Quiero poder irle por favor que vaya a su Biblia, libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo número 3. El Señor le está hablando a su pueblo y le dice así la palabra del Señor. Dice, el Señor le da la palabra del profeta Ezequiel y lo ordena. Día así ha dicho el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, diá conmigo. Tu origen. Tu nacimiento. Habla del origen, del nacimiento. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán. ¿Sabes lo común que conocen un poco de historia? Que Canaán era una tierra que estaba maldita. Que el Señor la redimió a través de su pueblo. El Señor cuando le prometió al patriarca Abraham que le daría esa tierra, dijo lo siguiente, porque todavía no ha subido al colmo la maldad de los amorreos. Era una tierra que si bien era una tierra de bendición, estaba habitada por gente que estaba maldita. Todos ellos eran descendientes de la palabra del Señor de Canaán. Dice, tu padre era amorreo y tu madre etea. Son amorreos y eteos, fueron pueblos que vivieron hace mucho, pero espiritualmente tiene un significado que tiene que ver. Los dos venían de herencia de maldición. Ese es donde venía, tu origen estaba maldito. Cuando uno va y vuelve el hilo para atrás, cuando va en la genealogía que no está puesta porque sigue la palabra del Señor, sino que está puesta con un propósito. Usted ve que cuando Noé, ese patriarca, lanza una maldición sobre Canaán. Y Canaán es el padre de los amorreos y de los eteos. Hay una maldición sobre ellos. En esa familia había conflicto, en esa familia había fracaso, en esa familia había maldición. En esa familia los amorreos eran idólatras. Los amorreos estaban destinados y los eteos a ser aniquilados. Y el Señor le habla, tu origen, tu nacimiento fuera un origen de maldición. O sea, estabas maldito. Donde viniste tu origen había problemas familiares, había crisis, habría problemas. Quizás estabas en un buen lugar, plantado en un buen lugar. Tenías todo para ganar, pero sin embargo las cosas te iban mal. Eras de padre eteo y de madre etea y de padre amorreo. Y nosotros podemos entender y decir, yo quiero que usted reflexione. No estamos hablando de papá y mamá físicamente, aunque sí puede llegar a ser en algunos casos, nuestro origen espiritual. ¿Cuál fue nuestro origen espiritual? ¿Cómo vinimos al Señor? ¿Cuál es la cicatriz que nosotros venimos de nuestro origen? ¿Qué es lo que nos recuerda? Dice el Señor, dice, Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo. Ni fuiste lavado con aguas para limpiarte. Dice conmigo, lavado con agua. No fuiste limpiado tu ombligo, no fuiste lavado con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en pañales o fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojado sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Ese es tu origen. El mundo que te dio a luz te desechó. El mundo que te dio a luz, un mundo cruel, un mundo salvaje, como el que se vive hoy espiritualmente hablando, que expulsa a la gente, la tira afuera. Mire, el Señor lo ilustra en un bebé recién nacido donde su cordón umbilical no fue cortado y fue tirado en el medio del campo. ¿Para qué lo tiró en el medio del campo? Para que se muera. Porque el enemigo vino para traer muerte. Entonces, el bebé lo tiran en el medio del campo. Para que muera. Para que muera ahí solito. Por lo menos si lo hubiese tirado, digamos, en un camino, en el lugar donde concurría gente, no. En el campo, tirado, abandonado. Yo no sé si usted se recuerda cuando vino a la iglesia o quizá hay alguien que viene por primera o segunda vez, que esté pasando por un momento así. Que se siente que está abandonado, que se siente que su origen fue un origen de maldición. Que nos llaman la atención cosas que pasan. Digo, ¿por qué repetimos en nuestra familia cosas que queríamos superadas? ¿Por qué en nuestra familia repetimos fracasos familiares? ¿Por qué en nuestra familia se repiten casos de adicciones? ¿Por qué en nuestra familia se repiten casos de violencia familiar? ¿Por qué cargamos con eso en nuestra vida? Y si no hubo ojo que se compadeciese. ¿Hasta qué? Día conmigo. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Si no, yo pasé junto a ti. Bendito sea el Señor. Yo quiero que le dante su mano al cielo. El Señor pasó junto a nosotros cuando nadie nos tenía en cuenta. Cuando nos daban por muertos. Hermano, hoy puede ser que usted se sienta que lo dan por muertos. Quizá hay gente que acá tiene hijos, que hoy están lejos, que lo dan por muertos. Mira, el Señor pasa por lado de ellos. Lo vio sucio en la sangre. Y cuando estaba ahí ese bebé muriendo, le dijo, el Señor vive. El Señor, la palabra que suelta hoy es, vive, bendito sea el Señor. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, igual decía el Señor, vive. Y esa criatura vivió, bendito sea el Señor. Ese fue nuestro origen, quizá condicionado por cosas de nuestros pasados, pero hubo la palabra del Señor que dice, vive en el nombre de Jesús. Lo que está muerto hoy vive por el poder de su palabra, bendito sea el Señor. Se aplaudir, apládele el Señor. Algo poderoso se va a soltar en esta noche. Aleluya, el Señor. Ahora mucha gente carga con eso. El ombligo, la cicatriz de cortar el cordón con nuestra identidad pasada, con nuestra identidad antigua. Mire, dice la palabra del Señor que no fue cortado tu ombligo, tirado ahí a lo bueno. Hay gente que no, a veces que no, gente que reescuchó la palabra del Señor, gente que ha escuchado la palabra del Señor vive, pero no son conscientes de su nueva identidad en Cristo Jesús. No son conscientes, están unidos al Señor. La palabra del Señor es vive, que es lo que está muerto, vive. Hay gente que carga con esa estima. Está la cicatriz, la cicatriz de tu fracaso, la cicatriz del ayer, la cicatriz de tu, puede ser de un fracaso matrimonial, o la cicatriz de un fracaso económico, lo que sea, que te atormenta, que te dice, ¿por qué si nosotros hemos recibido en la iglesia que seremos multiplicados por siete? ¿Por qué nosotros tenemos y recibimos esa estima, esa marca sobre nuestra vida? Y a veces la marca nos persigue. Y Dios tiene que tratar con nuestra identidad como hijos de Dios. Que Dios nos concibió. Dice la palabra del Señor, lo conocemos, un versículo muy famoso, según de Corintio, capítulo 5, versículo 17, dice, por tanto, si alguno está en Cristo, ¿qué es lo que es? Una nueva creación. Decir al que está al lado tuyo, sos una nueva creación. Y me encanta como dice el NBI, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo en el nombre de Jesús, créalo por la fe, la cicatriz se borra, ha llegado lo nuevo, yo quiero que salude a lo nuevo que Dios quiere hacer en su vida. Bendito sea el Señor. Puede haber marcas, puede haber marcas de un fracaso, puede haber la duda, pero el Señor le dice, está en Cristo, usted es una nueva criatura, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo, bendito sea el Señor. Olvídese de cuando estaba en el camino, acuérdese la palabra del Señor, que le dice, usted ha sido escogido para vivir y no para morir, bendito sea el Señor. Usted, usted ha unido con Cristo, su identidad espiritual, es ser hijo de Dios, bendito sea el Señor. Aleluya. Borra mamá, cállale, le quiero. Borra mamá, ya le quiero. Esa es la raíz que tenemos nosotros, tenemos que despertar conciencia de que nosotros, quienes somos en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, vean conmigo, pasaron, pasaron, es hora de cortar el cordón umbilical, es la palabra del Señor, lo dice, no te frotaron con sal, la sal, con sal se frotaban las ofrendas, y la sal, era una herramienta, de que prevenían las infecciones también, la sal, habla de pacto eterno, profeta Eliseo, en el Perú, uno de los superiores milagros, viene caminando una ciudad, no sé qué estaba maldita, llamada Jericó, ciudad que había sido habitada por Cananeo, y le dice, Eliseo, la tierra es buena, la tierra es buena, pero las aguas, son malas, y la tierra es estéril, la raíz es mala, usted lo busca en su casa, está en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, 4, no recuerdo bien, el profeta fue, y tomó sal en una vasija, y se fue, a los manantiales, a la raíz, diga conmigo, a la raíz, y declaró, en el nombre del Señor, tiró la sal en los manantiales, una locura, agua, agua dulce, tiró la sal, era señal de pacto, y dice, no habrá más muerte, bendito sea el Señor, Dios te ha limpiado, con un pacto eterno, bendito sea el Señor, el pacto, la nueva identidad, que tenés en Cristo Jesús, es una herencia de bendición, no importa lo que ha pasado, no importa nuestro pasado, amorreo y eteo, que usted me entiende, cuando digo amorreo y eteo, a lo que nos refiere, en cada familia, no importa el pasado, no importa nuestras debilidades, importa quien somos en Cristo Jesús, sabe por qué, porque Dios nos ve, no como lo que éramos, y quizás tampoco, no como lo que somos, sino lo que nosotros podemos ser, porque nuestra identidad, es una identidad nueva, nosotros hemos nacido de nuevo, bendito sea el Señor, el milagro del nuevo nacimiento, voy a hacer un paréntesis acá, hermano, involúquese con la consolidación, hay tantas personas, que hoy gracias al Señor, reciben al Señor, involúquese en cuidar, esos bebés espirituales, involúquese, participe en los grupos de crecimiento, y la consolidación, mire el Señor dijo, la verdad que, la obra es tan grande, pero los obreros son pocos, la gente recibe al Señor, nosotros los pastores, tenemos posibilidad de predicar, muchas veces hacemos llamas, la gente pasa, involúquese en consolidar eso, a veces cristianos, no tenemos la dimensión, de lo que Dios tiene para nosotros, cuál es nuestra herencia de bendición, hubo un sabio, un estudioso de la Biblia, llamado Nicodemo, que por la noche fue, a preguntarle al Señor, hay algunas preguntas, por qué fue de noche, quizás por temor, por vergüenza, algunos dicen, que la noche era la mejor, hora que los rabinos consideraban, que era la más adecuada, para, buscar al Señor, Juan capítulo 3, versículo número 3, dice que el hombre le pregunta, cómo puedo hacer, para ser sabio, y el Señor le dice, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver, no puede ver el reino de Dios, y este hombre dice, cómo vamos a hacer, para nacer de nuevo, cómo puede un hombre, nacer siendo viejo, cómo puede entrar, por segunda vez, en el vientre de su madre, y nacer, y el Señor Jesús, le respondió, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere del agua, y del espíritu, diga conmigo, del espíritu, la raíz espiritual, nueva nuestra, es nacida, del espíritu, y lavada con el agua, de la palabra, bendito sea el Señor, la nueva identidad, que tenemos nosotros, de entrar al reino, de los cielos, tiene que ver, con una identidad, lavada por la sangre de Cristo, lavada en el agua, de la palabra, y lavada también, en el espíritu, en el poder del espíritu, santo de Dios, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, dijo el Señor, Jesús, bendito sea el Señor, mire, dice la palabra del Señor, en primera de Juan, capítulo 5, versículo número 4, que hombre levante su mano al cielo, usted que ha nacido de nuevo, dice la palabra del Señor, porque todo, lo que ha nacido, de Dios, vence, al mundo, bendito sea el Señor, esta es la victoria, que vence al mundo, que cosa, nuestra fe, bendito sea el Señor, ahí tenemos la identidad, aleluya al Señor, oh, ramamakaya, alalaquía, oh, ramamakaya, alalaquía, versículo 8, de tercer capítulo de Juan, dice, el viento, el viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, más no sabe, de dónde viene, ni dónde va, así todo es aquel, que nace del Espíritu, levante su mano al cielo, el Espíritu lo lleva, el Espíritu lo capacita, más allá de los fronteras, usted no sabe, usted no se imagina, usted no puede tener una dimensión, de lo que Dios quiere hacer en su vida, de la victoria que Dios tiene, para darle, bendito sea el Señor, de que la raíz de bendición, ha nacido en su vida, que el amorreo, el eteo, que lo que ataba a su vida, está muerto, el Señor largó la palabra, y le dijo, que viva, que viva, que viva, bendito sea el Señor, y usted está lleno del Espíritu Santo, usted es lavado con la palabra, y algo nuevo Dios va a hacer en su vida, bendito sea el Señor, las cosas viejas van a pasar, bendito sea el Señor, así se le apareció el Señor a Abraham, y así se le apareció a Moisés, y a Moisés se le apareció el Señor, ya adulto, quizás con sus mejores días vividos, para el común de la gente, perdido, desde el palacio a un desierto, se le manifestó poderosamente, en un arbusto silvestre, lo que viene a hacer como nuestros espinillos, en la sierra, seco, que se le había prendido fuego, y no se consumía, y le habló Moisés, y le dijo, Moisés vas a hacer algo grande, y Moisés le dijo, pero Señor yo no sé hablar, soy tartamudo, quizás ahí se notaba la cicatriz, el ombligo de Moisés, donde le hablaba su pasado, y le decía, tenés esta limitación, el enemigo te habla por la cicatriz de tu vida, y te dice, tenés esta limitación, pero sabe que dice el Señor, le dijo Moisés, yo te daré ayuda, bendito sea el Señor, Dios te levantará ayuda, no mire la cicatriz de tu fracaso, Dios te levantará ayuda, bendito sea el Señor, hubo un hombre llamado Gedeón, que él estaba ahí, trabajando escondida, porque los enemigos, le robaban todo, le quitaban todo, y se aparece el Señor, y le dice, te voy a usar Gedeón, para traer libertad al pueblo, y Gedeón le dice, Señor mi familia es la más pobre, mi origen es el más humilde, tú puedes decir, uno tomar un paralelismo, y decir, mi madre es Etea, mi padre es Amorreo, pero el Señor te dice, ve con esta tu fuerza, yo quiero que levante su mano al cielo, el Señor le dice, te dice, ve con esta tu fuerza, tu fuerza de la nueva identidad, en Cristo Jesús, sos hijo de Dios, conectado al Padre, conectado al Hijo, nacido del Espíritu Santo, anda en el poder de tu fuerza, que el Señor te va a acompañar, el Señor te va a dar victoria, quizás se vaya gente, pero con 300 el Señor, hará milagro y proeza, bendito sea el Señor, si aplaudir aplaudan al Señor, y perdón si estoy gritón, pero me emociona, Jeremías, se le aparece el Señor, Jeremías, muchos dicen el profeta Llorón, Jeremías no tiene ni idea, las agallas que tenía ese hombre, lo que hizo, y cuando el Señor le llama, dice, Jeremías yo soy un niño, o sea yo no estoy listo, yo no estoy listo, yo no sé si usted se ha sentido así, yo no estoy listo para hacer la obra del Señor, yo no estoy listo para estar en el momento que estoy, yo no estoy listo para afrontar esta situación en la familia, yo no estoy listo, yo no estoy listo, Pastor usted me habla de ganar, de conquistar, yo no estoy listo, yo no estoy listo, ¿sabés por qué estás diciendo eso? quizás porque estás viendo tu cicatriz, la cicatriz de tu pasado, la cicatriz donde algo no salió bien, la cicatriz donde te dijeron que no valía nada, la cicatriz que te recuerda que fuiste tirado, abandonado, como hace este mundo, tirado y abandonado, a la buena, que pase lo que Dios quiere, pero Dios pasó por ahí, y ¿sabe qué le responde el Señor a Jeremías? le dice lo siguiente, Jeremías no digas eso, bendito sea el Señor, porque yo te he puesto en este día, yo quiero delante de su mano al cielo, usted que cree que no está listo, usted tiene la identidad, conéctese a su identidad espiritual verdadera, porque el Señor te ha puesto en este día, bendito sea el Señor, sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar, bendito sea el Señor, no crea que no está listo para hacer la obra del Señor, el Señor lo capacita, usted es nacido del Espíritu Santo, usted tiene herencia en el Señor, usted forma parte de un cuerpo, usted no es cualquier cosa, el Señor lo pone para destruir, para arruinar y derribar la sobra del enemigo, que hoy puede estar viviendo en su familia, que puede estar viviendo Argentina, que puede estar viviendo cualquier situación que está usted, que le recuerda las cicatrices del ayer, pero el Señor lo pone para que derribe, y que para allí edifique, y para que allí plante bendición, bendito sea el Señor Jesús, aleluya, y así podríamos ir a tantos capítulos de la Biblia, a Simón, discípulo del Señor, que quiere decir, que es un junco que se mece, el Señor lo transforma en una roca, a partir de una declaración, de una palabra, eres Pedro, Simón se transforma en Pedro, en piedra, yo creo que delante de su mano al cielo, te sientes que no tienes fuerza, o que la tarea es muy grande, dice el libro de Filipense, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, bendito sea el Señor, y nos recordamos que lo que es nacido de Dios, vence al mundo, bendito sea el Señor, el hombre espiritual, disierne lo que es espiritual, entonces nosotros tenemos que entender, por eso hay cosas que a la gente le parece locura, porque no ha sido nacido, ellos tienen el cordón todavía, pobrecito infectado, el cordón amorreo, el cordón eteo, que lo ata a un pasado de fracaso, atado a un pasado de idolatría, cosa que a veces tenemos que nosotros cortar, es nuestra identificarla, cosa que arrastramos, yo le había dicho que empieza la palabra del Señor, empieza con un piropo, y se lo quiero explicar, oh Ramacaya de la quiega, Efesios capítulo 5, versículo 25, mire, hay también para las mujeres, no se cree que es solamente para los hombres, todo el capítulo de Efesios 5, Efesios 5 habla de una relación especial, entre el marido, y la, y su esposa, en una relación entre la iglesia y Cristo, papá, mamá, una mala imagen de un padre, desvirtúa en los ojos de los hijos, la imagen de Cristo, y una mala imagen materna, distorsiona la imagen que tenemos que tener de la iglesia, suena a la enseñanza que sacamos de Efesios 5, dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo, por ella, cuando el Señor nos vio, que nosotros estábamos desahuciados, tirados, esa palabra que dijo el Señor, vive, Él la compró con su cuerpo, con su sangre en la cruz del Calvario, y así nos ama el Señor, que se entregó a sí mismo, se entregó a sí mismo, ¿para qué? para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua, por la palabra, purificado por la palabra, levante su mano en el cielo, usted purificado por la palabra, sea purificado por la palabra, sea impregnado por la palabra del Señor, reciba la palabra, teocere la palabra, guarde la palabra, enamórese de la palabra, la palabra le habla, la palabra es viva, la palabra es eficaz, mientras usted tenga palabra de Dios sobre su vida, a usted le va a ir bien, porque lo va a conectar con su identidad espiritual, busque de Dios en la palabra, que Dios se le va a revelar, Dios le va a mostrar, quién es usted en Cristo Jesús, Dios lo purifica por el poder de la palabra, bendito sea el Señor, en la traducción, en la versión hebrea, usa la palabra, dice para apartarla, purificándole por medio de la inmersión en agua, en el, ahí le voy a pedir a los chicos multimedios que lo pongan, en el mibeg, esta palabra mibeg, era lo que nosotros entendíamos, podría ser como lo que tenemos abajo, un agua bautismal, era un agua para el bautismo, las mujeres sobre todo, los que estudiaron en Pentateuco, saben que tenían que pasar un ritual de purificación, en el agua se sumergía completamente, y esa agua, esa agua, ese lugar, bautismal, esa pileta, no tenía que ser de agua estancada, tenía que ser de aguas corrientes, sabe una cosa, el Señor ya lo lava por la palabra, y el Señor dijo, dijo lo siguiente, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua, viva, bendito sea el Señor, su identidad en Cristo, es una identidad que se renueva, por el conocimiento de la palabra, hoy el Señor le viene a decir, que usted se renueve su entendimiento, con la palabra, que Dios se revela, que todo lo que Dios le promete en la Biblia, que yo le dije, de que si usted se sienta débil, la palabra le dice, que diga que es fuerte, que será salvo tú, y toda tu casa, toda la identidad en que está como cristiano, como hijo de Dios, está en la palabra, levante su mano al cielo, y diga yo recibo la palabra, yo creo en la palabra, yo soy todo lo que la Biblia dice, que yo soy, bendito sea el Señor, y yo puedo ser, todo lo que la palabra dice, que puedo ser, bendito sea el Señor Jesús, purificado por la palabra, versículo 27, para qué, decir al que está al otro, para qué, para qué, estábamos hablando, que el piropo que tenía que ver, en el libro de Cantares, era la relación entre el novio y la novia, Dios nos vio, le voy a encargar de, de tarea que usted lea, es aquí el 16, Dios nos vio, que estaba tirado, y dijo vive, vive, pero luego pasó, si usted sigue en el, la lectura de la Biblia, y lo vio que creció, y lo vio que se hizo una mujer, y que llegó al, al tiempo de amor, que era el tiempo de la madurez, que era el tiempo de, legalmente se podía tener, formar matrimonio, y tener, relaciones sexuales, sexuales, o sea, el Señor, nos compró como iglesia, es un paralelismo, entre la mujer, y el hombre, la iglesia, y Cristo, y para qué, porque Dios nos vio, en nuestro, en nuestro, cuando nosotros estábamos, lo que arrastramos del pasado, lo que nos recuerda a la cicatriz, quiero pedirle que pasen los músicos, por favor, lo que nos recuerda a la cicatriz, mucha cicatriz en el corazón, mucha cicatriz en el alma, por errores propios, por traiciones, hay gente que las cicatrices, del pasado, no le permiten vivir, la nueva libertad que tienen en Cristo Jesús, la cicatriz, muchas veces lo puede llevar, a que usted lo esté luchando con cosas, con pensamientos, que usted no se crea preparado, para ejercer esa identidad, que tiene en Cristo Jesús, pero se dice, todo eso lo hice para qué, a fin de presentármela, a mí mismo, una iglesia, gloriosa, bendito sea el Señor, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese de nuevo, santa, y sin mancha, levánteme su mano al cielo, Dios lo ha escogido, Dios lo ha buscado, para darle gloria, para darle poder, bendito sea el Señor, para ir de victoria en victoria, y de poder en poder, bendito sea el Señor, versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, y somos carne, de su carne, y hueso de su hueso, wow, wow, somos cuerpo, somos cuerpo, hermano, mira hermano, cuando usted no se siente, se siente, alguna vez, nos agarra nuestra crisis, yo cuando, pido ofrenda, dije el día del conflicto, ¿qué pasa cuando viene el día del conflicto? cuando nosotros tenemos que ejercer nuestra identidad, cuando estamos frente a la tentación, y parece que nos desborda, nosotros tenemos que creer que Dios nos ha escogido, para presentárselo a sí mismo, gloriosa, Dios tiene gloria, para nuestra vida, bendito sea el Señor, amado, yo deseo que seas prosperado, dijo el apóstol Juan, y como te vaya bien, espiritualmente, así te vaya bien en todo, bendito sea el Señor, porque es tener la identidad correcta en Cristo, estar unido espiritualmente a Cristo Jesús, va a dar como consecuencia, no solo ser prosperado espiritualmente, sino también es prosperado en la familia, prosperado en la economía, y en todo lo que aprendamos nos saldrá bien, porque Dios está con nosotros, porque somos carne y hueso de la iglesia, comprada por la sangre de Cristo, bendito sea el Señor, decirle que está lo tuyo, o sea, aplaudí, aplaudí al Señor, te va a ir bien, aplausos, 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 y ahí el apóstol, hace mención al mandato del Señor, cuando creó la mujer, dice, por tanto, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán, ¿qué cosa? Una sola carne, pastor, pero eso está hablando el apóstol, está hablando el apóstol, de cómo tiene que ser la relación entre un marido y una mujer, y está perfecto, dejar papá, dejar mamá, diga conmigo, dejar a papá y dejar a mamá, y hace un paréntesis acá, y quiero soltarle una palabra, que lo quiero recibir, hay mucha gente, que tiene que cortar con cosas de su padre y de su madre, y hay mucha gente que por las familias jóvenes sobre todo, que por la presión económica, no pueden tener su vivienda sola, y comparten un mismo hogar, comparten varias familias, mire, yo quiero que usted le crea a Dios, que le pida a Dios, que usted se conecte con su raíz espiritual, de que el Señor le dé una vivienda digna, para vivir usted, junto con su familia, bendito sea el Señor, gracias por papá, gracias por mamá, gracias por los que tienen la posibilidad de ayudar, muchas gracias, pero Dios tiene para usted, una morada digna, bendito sea el Señor, Dios quiere que usted viva bien, que sea prosperado en todo, ¿por qué? porque dejará el padre, sube si uno es mujer a la carne, el pastor pensó a la mujer, sí, pero también habla de la cuestión espiritual, ¿sabe por qué? porque grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo, y de la iglesia, yo pedí que incline su rostro, ¿qué cosa usted tiene que cortar? de su padre o de su madre, amorreo o E.T., usted me entiende lo que le quiere decir, el enemigo le ha venido a hablar, le ha venido a recordar, ahí está la cicatriz, ahí está tu ombligo, ahí está lo que fuiste conectado, lo que tuviste, nutriéndote tanto tiempo, quizá hay gente que se nutrió tanto tiempo, con palabras de, yo no sé, yo no puedo, yo no lo tengo, no vales nada, no triéndote de lo incorrecto, el enemigo te lo recuerda, por la palabra del Señor, deja, deja, y unite a Cristo en una sola carne, unite, conectate con tu raíz espiritual, que Dios te quiere de poder en poder, de victoria en victoria, y en el día del conflicto, salgan por un camino contra ti, claro que sí, pero por siete, saldrán, bendito sea el Señor, multiplicados por siete, la palabra que hemos recibido, rectora para la casa, nosotros la recibimos, nosotros nos conectamos, a nuestra herencia espiritual, va a haber manifestación, de la gloria de Dios, en nuestra vida, porque somos, creación suya, y somos hijos, conectados, a nuestra raíz espiritual, correcta, bendito sea el Señor, yo que pedí que se ponga de pie, en esta noche, orra mamacay, la hora avanzado, orra mamacay, alalaquía, Espíritu Santo, orra mamacay, alalaquía, y le explico el piropo, tu ombligo, tu ombligo, esa cicatriz, que vos creías, lo que arrastraba, del pasado, lo que te está, pues está atormentando, llega un amigo, lo visita por primera vez, que pobre, viene, el pastor le habla, de un popo, pobre, pobre, que Dios lo visite, que el pasado, puede dejar de ser, y puede ser transformado, en una nueva criatura, las cosas viejas, pasan, viejo conmigo, pasan, la cicatriz, pasa, la cicatriz, pasa, el dolor, pasa, el fracaso, pasa, la maldición, pasa, la adicción, pasa, en el nombre de Jesús, oínos bien, diablo, la maldición, pasa, la enfermedad, pasa, todo es hecho nuevo, porque tenemos victoria, en la sangre que vertió, el ombligo está rebosante, del buen vino, restaurado, por la sangre preciosa, de Cristo Jesús, y el vientre, un monte de trigo, esperando dar fruto, en tu vida, rodeado de azucena, del aroma, de la presencia, del Espíritu Santo, algo grande, quiere el Señor, hacer en tu vida, yo quiero que usted, levante su mano al cielo, y le pida algo grande, al Señor, orra mamá, mamá, cae, a la laquía, orra mamá, soy, a la lacae, rica mamá, mamá, cae, Espíritu Santo, nos conectamos a ti, Señor, renunciamos, Señor, a las raíces, Etea, Zamorrea, Señor, a aquellos amigos, hermanos, que han acudido a los brujos, a los curanderos, en el nombre de Jesús, hoy renunciamos, renunciamos al fracaso familiar, renunciamos a la pobreza, renunciamos a dejar las cosas medias, renunciamos, Señor, a la falta de fe, a la doble ánimo, Señor, nosotros creemos la palabra, que lo que hemos nacido de Dios, vence al mundo, yo voy a vencer en el nombre de Jesús al mundo, porque estoy tomado de ti, háblele a la circunstancia, háblele a lo que está pasando, si hay un hijo, que está lejos, hay un hijo, que usted puede ver, que la gente ha dicho, ah, ese está tirado, ese está con el cordón ahí, ese está tirado, usted no tiene, cero chance tiene, háblele y declararle vida, usted es lavado por la palabra, abre la palabra, bendiga al Señor, identidad, conéctese, con su raíz espiritual, amén. Gracias por ver el video.